El amor apareció, mi nora, vaso y sabor Ganar un ticolor, buen día el que empezó Y me dio el sol, mi llorando Y me dio el sol, mi llorando Y me dio el sol, mi llorando Y me dio el sol El amor apareció, mi nora, mirando el reloj En el anticorpo, en brausa Y me dio el sol 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 ¿Qué pasa? ¿Y si estaba yo? ¿Y si estaba yo? ¿Y si estaba yo? ¿Y si estaba yo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?